Con Aldioma estamos en todos lados, ya está arrancando la decimosegunda edición del Festival Elemental de Artes Circenses y aquí venimos justamente a disfrutar de este espectáculo para toda la familia, niños, niñas, jóvenes y adultos haciendo arte y eso es lo más lindo que se vive en la provincia, también recibiendo artistas de otras partes del mundo. Es el décimo segundo Elemental Festival de Artes Circenses consecutivo, somos un grupo de artistas independientes que lo venimos haciendo hace 12 años y bueno, felices de la vida, como siempre invitándose a los artistas de la provincia y también de distintas provincias del país, así que si bien este año se nos hizo un poquito difícil, pero bueno, seguimos contra viento y marea, adelante con el Festi. Paralelamente hay talleres que dictan las artistas que vinieron de Buenos Aires, de Rosario, de La Plata, que seguramente te van a comentar de qué se trata, así que estamos así a full y felices de la vida con toda esta movida, como siempre. Este año lo que tenemos es acro danza y también que no solamente va a haber danza, van a haber coreos contemporáneos, sino que también van a haber títeres, así que también lo metimos adentro del circo. Lo bueno es que mucha gente apuesta por este festival, por la disciplina circense, creen en el trabajo, en la seriedad de nuestro trabajo, lo hacemos siempre con mucho amor, somos un grupo que organizamos, un grupo que lo hacemos con todo el cariño y con toda la mejor onda. Y como en todos los festivales Elemental siempre pasó eso, ¿no? Vamos a estar dando en el marco del festival, en mi caso dos talleres, uno de elongación aérea y otro de tela y aro, que también son disciplinas de la acrobacia aérea. Ya esta es la tercera vez que vengo, estoy muy agradecida a la organización, porque me parece que es un evento que colabora mucho a la difusión de las actividades circenses, tanto en la provincia de Misiones como en otros lugares del país. En Misiones hay mucha, mucha difusión, ahora hay muchos más espacios de encuentro acrobático y eso está muy bueno. En esta oportunidad traigo dos piezas de acrodanza, movimiento acrobático que fusiona la acrobacia de suelo y la danza contemporánea, varios géneros de la danza contemporánea y además también un número de danza y performance. Para mí siempre es un placer venir y ver como año a año abrimos lazos, compartimos con otros grupos, podemos intercambiar con otras personas que vienen de otros lugares, siempre es agradable conocer gente de otros espacios, en este caso acabo de conocer a varios artistas que vienen de Brasil, que vienen de Buenos Aires, así que me encanta la evolución que va teniendo Elemental. Oli, que es mi hija la que viene ahora, que tiene 5 años, es la segunda hija que yo tengo que hace circo con Ofelia. O sea, yo tengo dos hijas grandes, Evita que es la segunda de las más grandes, también fue alumna de Ofelia y bueno, hizo telas, hizo circo hace muchos años y ahora está Olivia. A mí me parece buenísimo, o sea, todo tipo de expresión me parece que hace muy bien a la mente de los niños y a la libertad de los niños y de las personas. Lo que está bueno en realidad es que es algo bastante libre, que se puede expresar, que puede utilizar su cuerpo para decir lo que siente y me parece que desde chiquititos eso está buenísimo.